Hola, buenas. Bueno, me he vuelto loco, pero loco, buscando la manera desde mi móvil cómo borrar la cuenta de mi Instagram. Y no lo he encontrado, porque estos, los de Instagram, como veis aquí, yo he ido aquí a configuración, ¿veis? Voy a hacer rápido, luego os enseño. A cuenta, y aquí debería aparecer para eliminar cuenta, pero claro, los de Instagram no quieren que elimines tu cuenta. Entonces, la solución muy sencilla que he buscado es, a través de un link que os voy a dejar en la descripción, este link que estáis viendo aquí abajo en la pantalla, lo que tienes que hacer es copiar ese link, que yo ya lo tengo copiado, y pegar, que sería este de aquí. Se puede hacer desde PC o desde móvil, ¿vale? Voy a hacer primero desde PC, que como veis aquí, Instagram, tal cual, me dice aceptar cookies, vale, aceptar. Tienes que entrar a tu cuenta de Instagram. Yo no me sé ni mi contraseña, pero desde Facebook sí puedo. Así que, muy bien, aceptamos todo, entramos, y directamente ya nos va a ir a la parte que es de eliminar la cuenta. Hola, lamentamos que quieras eliminar tu cuenta. Y aquí, dos cosas. Si quieres definitivamente eliminar tu cuenta, es decir, todas tus fotos, todos tus amigos, todo, que no quede ni rastro, adelante, sigue y responde esta pregunta, ¿por qué quieres eliminar tu cuenta? Y yo qué sé, le dices cualquier chorrada, no, pues que no te es útil, que las redes sociales a veces, más que socializar, antisocializan. Pero bueno, entonces, para continuar, vuelvo a introducir tu contraseña de Instagram, que tendréis que saberla, y leáis a este botón de aquí. Pero por otra parte, si quieres darte un descanso, desaparecer, ser invisible, pero con ánimos de en un futuro poder volver, pues en vez de eliminar la cuenta definitivamente, le das aquí, a inhabilitar temporalmente, ¿vale? Seleccionas un motivo, tal cual, 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 y pones la contraseña, y finalmente le das a inhabilitar temporalmente. Y ya está, no tienes que andar tú buscando las opciones. ¿Y con vuestro móvil? Pues lo mismo, aquí, entráis a vuestro navegador, en mi caso es Brave, como veis ahí el león, le damos aquí a la X, pegamos el enlace que os he puesto, y tenemos que entrar a nuestra cuenta de Instagram, pero desde el navegador, y aquí te dice ya, eliminar la cuenta. ¿Por qué quieres eliminar la cuenta? Pues porque sí, y ya está. No quiero decirte mis esto. Vuelves aquí a poner tu contraseña, y le das eliminar definitivamente mi cuenta, y ya con eso se eliminaría. No lo ponen nada fácil los de Instagram, pero el que quiere eliminar la cuenta, que lo haga, te das de este enlace, y no tendrá problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya sido útil, y hasta la próxima. Adiós.